Noticias P.A.T. Estamos también con Turco Verdeja, quien va a saludar al abogado que en este momento nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Querido Turco, querida Jenny, muy buenas tardes y pues acá atentos para informar a la sociedad, a la población, qué es lo que estamos haciendo, qué situación estamos atravesando, porque como bien lo decía Jenny, es una situación absolutamente delicada, puesto que no se trata de una simple reclamación o de una queja, se trata de derechos humanos que hoy en día están en juego, derechos humanos absolutamente delicados. Es una parte, es un brazo al cual te vienes dedicando hace mucho tiempo, es decir, tienes tus casos privados, tus casos empresariales, pero el tema de la relación abogacía, la parte legal en lo social, es algo que también te está caracterizando y quiero agradecértelo públicamente también. Muchas gracias, querido Turco. Yo en definitiva, como desde un momento decía Jenny, yo creo que algunas circunstancias nos permiten, siempre Dios de por medio, de dar lo mejor de uno para las causas en las cuales realmente amerita un esfuerzo mayor. Y eso no necesariamente por una dadiva o por una ventaja, sino simplemente porque hay más de 350 personas que en este momento están atravesando una situación crítica y dentro de la crisis global que estamos viviendo se duplica el esfuerzo para todos los trabajadores de PAT que hace más de tres meses no están recibiendo sus sueldos y sus salarios. Y lastimosamente, ¿por qué tenemos que hacer pública esta reclamación y esta demanda? Es porque el gobierno tiene mucho que ver. El órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Comunicación y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el PFB nos deben dinero. Nos deben más de 5 millones de bolivianos. Es una suma con la cual podríamos, al menos, pagar sueldos, ponernos al día, cubrir las necesidades básicas para que el canal continúe funcionando. El no hacerlo, lógicamente, va a generar como resultado de que ya no vamos a tener con qué pagar la luz, con qué pagar los servicios, con qué cubrir la obligación que tenemos para que nuestra transmisión se mantenga aún vigente y con ello, lógicamente, vamos a perder esta empresa que es nuestra casa. Y existen intereses contrapuestos que están en búsqueda de ello y es por eso que vamos y estamos iniciando todas las acciones legales y judiciales para evitar que se sabotee la empresa. Doctor, y para precisar un poco y nos puedan entender, no solamente la ciudadanía, sino también los propios trabajadores de P.A.T., el Ministerio de Comunicación nos debía un monto, 3 millones y algo. Se nos pagó 2, hay un monto. Lo que significa que, inicialmente, el gobierno sí accedió a pagarnos reconociendo una cuenta en la que se tiene a 3 trabajadores como apoderados. De ahí para adelante, doctor, y usted lo conoce, prácticamente el gobierno decidió cerrar la posibilidad de seguirnos pagando, no solamente este monto, sino también el ponernos pauta publicitaria como corresponde por derecho en equidad y el derecho que tienen precisamente todos los medios de comunicación, doctor. Es importante hacer un breve antecedente a lo que tú me preguntas, estimada Jenny. ¿Qué es lo que ocurre cuando se descubre toda la manipulación por parte de los señores Hurtado, Valencia y compañía, que habían utilizado a P.A.T. como la gallina de los huevos de oro? Le exprimieron hasta que ya no tenía absolutamente nada más que dar, sacaron todo el dinero donde podían con, lógicamente, una maniobra que tenían con el anterior gobierno para, lógicamente, dispersar el pago de impuestos, el pago de AFPs, el pago de salarios y con ello enriquecerse. Conocemos perfectamente esa historia. ¿Qué es lo que ocurre cuando se descubre a Marcelo Hurtado, se lo detiene, se instaura el proceso y demás? Nosotros lo primero que hacemos como trabajadores es apersonarnos al Ministerio Público y constituirnos en víctimas. ¿En víctimas de qué? No solamente víctimas del lavado de dinero, del que nosotros, obviamente, no fuimos parte desde ningún punto de vista, pero sí fuimos víctimas, fuimos utilizados como mercadería. Se cometió el delito de apropiación indebida de aportes. Lo que tenían que pagar a las entidades sociales, a la caja, a seguros y demás, a AFPs, se lo quedaron. Con todo ello, nos constituimos como víctimas, los trabajadores de la paz, y de la misma manera tienen su participación los trabajadores de los restos del país. Pero cuando nos constituimos, nosotros lo representamos de una forma ad honorem, ad litem, como se llama en derecho, sin necesidad de tener un poder o tener un mandato, sino representamos los intereses de toda la colectividad de los trabajadores, más de 350 personas. El Ministerio Público nos admite nuestra participación. ¿Y qué es lo que se descubre? Lo que se descubre es que esta gente que recibía el dinero que había hecho el contrato con estas entidades estatales, estaban aún representando a la empresa P.A.T. En una reunión que sostuvimos con el Ministro Arturo Munillo y con la Ministra recientemente nombrada Isabel Fernández, ese mismo día que la nombraron, ese mismo día nos reunimos, y se acuerda lo siguiente, de que uno de los ex ejecutivos que tenía en ese momento la representación legal, le entregue un poder o un mandato a tres de los trabajadores de P.A.T., lo cual se hizo en conocimiento del mismo Ministro de Gobierno, en conocimiento de la misma Ministra de Comunicaciones, y esos tres trabajadores decidieron poner el pecho a la bala, dar la cara por el resto de sus colegas, porque no es que se les está pagando más, no es que van a recibir algún otro tipo de beneficio extra, decidieron dar la cara para proteger los derechos. Cuando inscribimos este poder, que lo da el señor Javier Ligerón, y no tenemos ningún problema en decirlo, porque no tenemos nada que ocultar, el señor Ligerón entrega el poder a tres apoderados actuales de P.A.T. que tienen actualmente la representación legal, específicamente para cobrar estos dineros. Realizamos uno de los cobros, pero ¿qué es lo que ocurre inmediatamente después? La gente que quiere apoderarse de P.A.T. se da cuenta, ah no, si le seguimos pagando, entonces van a seguir subsistiendo, y si siguen subsistiendo, ya nos perjudican a los afanes de apoderarnos de P.A.T. No le puedo en este momento, estimada Jane, individualizar quiénes son estas personas, porque podríamos especular de que ya es el gobierno, es un ministerio, es una empresa privada, es un empresario que quiere adueñarse, puede ser cualquiera de estas personas, pero lo que no vamos a permitir es que agentes foráneos, ajenos a lo que significa la empresa P.A.T., a sus trabajadores que por más de 5, 10, 15, 20 años han entregado su vida, sus conocimientos, su esfuerzo, todo lo mejor de sí, ahora se queden sin nada, se queden sin beneficios, se queden sin liquidaciones, se queden sin AFPs, sin aportes, se queden sin nada. Ahora bien, la pelea no solamente es para cobrar estos dineros y para pagar a los trabajadores, lastimosamente en nuestra casa también tenemos un frente que no entendemos cuál la lógica, cuál el razonamiento que se ha empleado desde Santa Cruz, a través de una representación mínima, porque son no más de 40 personas en las cuales el presidente del sindicato se autonombra administrador, lo cual lógicamente vulnera cualquier derecho que prevé la constitución política del Estado, el código de comercio, la ley del trabajo, y dice, no, desconocemos a los apoderados de la paz, yo desde ese momento voy a ser el administrador y me voy a encargar de absolutamente todo. ¿Y qué es lo primero que hace? Empieza a sabotear los programas. No, este programa no va a salir más al aire, no, este programa no va a salir más, y es más, no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la lógica de un sindicato? Proteger a sus trabajadores, entiendo yo, proteger a las personas que han confiado en darle tal representación para que precisamente pelee con uñas y dientes por sus derechos. Eso es lo que se está haciendo con los trabajadores en la paz. Están peleando, inclusive, han estado en la posibilidad, porque se pidió a través de un empresario que se constituyó como víctima, el señor Edmond Dager, se pidió que se los incluya y que se los investigue a nuestros representantes como parte de una legitimación de ganancias ilícitas. ¿Cómo pueden ser parte de una asociación en la cual ellos, en este momento, están peleando por los derechos humanos de sus colegas, de sus camaradas, de los trabajadores que no reciben sueldos y salarios? No estamos hablando de derechos banales, estamos hablando de que sin el sueldo no podemos acceder a una alimentación adecuada, no podemos acceder a los medicamentos, no podemos acceder a absolutamente nada, que en este momento de pandemia, de una situación extraordinaria que vivimos por la emergencia sanitaria, es decir, corre el riesgo, no solamente la salud de los trabajadores, sino también sus propias vidas y las vidas de sus familiares, porque cada uno de los trabajadores hay al menos dos, tres o cuatro personas que dependen de forma directa de cada uno de ellos. Doctor, lo claro está que si la posición de la dirigencia del sindicato de Santa Cruz persiste desconociendo, perjudicando a los tres apoderados, esto evidentemente perjudica y le da un argumento al propio gobierno para evitar y retrasar el pago de lo que se nos adeuda, doctor. Aquí no hay un interés personal, no es un tema de defender a tres personas que, como usted dice, han dado el pecho a las balas, precisamente para canalizar la única forma que hay para cobrar esos dineros. Definitivamente, y es por ello que nosotros hemos acudido a la vía administrativa, hemos tocado cada una de las puertas del Ministerio de Economía, del Ministerio de Comunicación, del Ministerio de Gobierno, hemos ido a la Fiscalía con usted, Jenny, si recuerda, hemos instaurado acciones legales, nos hemos presentado, hemos presentado nuestros memoriales, pero ¿qué es lo que ocurre cuando un Estado nos cierra las puertas? Y no estamos hablando del derecho de una sola persona, estamos hablando de más de 300 personas que representan a sus familias. Pues lo que nos queda en este momento, y es lo que vamos a hacer, es acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sea que los agentes foráneos, quienes no nos están pagando, pues tengan que hacerlo, o las personas que desde dentro de PAT quieran sabotear la continuidad de este medio de comunicación, pues vamos a tomar todas las acciones, y estoy seguro que ante las amenazas, los actos de coacción o los actos de extorsión, también vamos a iniciar nuestras acciones ante el Ministerio Público en el momento que corresponda. Ahora, doctor, tenemos, lo hemos mostrado ayer con Turco, hemos mostrado cartas, hemos mostrado documentación que muestra el respaldo de la mayoría de los trabajadores de PAT, y se ha sumado también, ya confirma, a los trabajadores de Cochabamba, y vamos a pedirle a nuestro compañero turco que, por favor, dé lectura a esa carta. Consta de ocho puntos, los cuales no difieren, y para nada están alejados de los diferentes pronunciamientos, incluidos el de Santa Cruz, La Paz, y en este caso Cochabamba, el punto uno dice, el personal de la regional Cochabamba declara que no estamos de acuerdo con el desconocimiento de los apoderados del canal. Punto dos, no estamos de acuerdo con el nombramiento como administrador del canal por parte de Carmelo Pedraza. Punto tres, nos parece fundamental que el futuro del canal debe quedar en manos de la justicia y de las instancias legales que correspondan. Cuatro, el principal objetivo por el momento es el lograr el pago de nuestros salarios. Cinco, no apoyamos las gestiones para impulsar la búsqueda de la llamada empresa social porque no nos garantiza el pago de salarios ni beneficios sociales. Tal posibilidad debe ser socializada entre todos los trabajadores, asoptada por la mayoría y seguir los conductos legales vigentes. Seis, acompañamos la acción de nuestros colegas de La Paz que se constituyeron como denunciantes en el proceso penal en contra de los ex ejecutivos del canal. Siete, exigimos que se respete nuestro derecho del trabajo y coordinación con las jefaturas y responsables de áreas que se mantienen en sus funciones. Ocho, exigimos que exista una comunicación fluida en todas las regionales de P.A.T. para que juntos podamos lograr el pago de nuestros salarios que consideramos que es el objetivo de todos los trabajadores de nuestra red. Doctor, para precisar y un tema que es importante aclararlo, se queda paralizado el pago, el resto, y el argumento es que hay una cuenta que está por el momento congelada por una acción también mal intencionada de una, yo diría, continúa en función, continúa en el cargo de la directora de producción, Dica Rodríguez. Esto, doctor, no es argumento para que el gobierno no nos pague. Hay alternativas legales, incluso la disposición de ustedes como abogados en poder colaborarnos y explicar al gobierno las salidas posibles para que podamos tener esos dineros y que llegue a los sueldos de los trabajadores. Por supuesto que sí. Debemos comprender que uno de los principios elementales para la aplicación de cualquier medida restrictiva, que en este caso es una medida cautelar que se ha dispuesto por parte de un juez laboral de Santa Cruz, es el congelamiento de los pagos producto de una demanda. ¿Cuánto demanda esta persona, esta señora Dica Rodríguez? Demanda 20 mil dólares, que en principio eran 50 mil dólares, después existió una modificación de 20 mil dólares. Estamos hablando de más de 5 millones de bolivianos para todos los trabajadores. ¿Sería lógico retener 5 millones de bolivianos? Estamos hablando de cerca del millón de dólares, tan solo para asegurar el pago de 20 mil dólares. No solamente no resulta lógico, no resulta proporcional, sino resulta altamente sospechoso. ¿Cuál es la lógica de permitir, de asentir o de consentir la posibilidad de que una persona valga más que toda una colectividad? Y no es cuestión de ponderar quién vale más o quién vale menos, quién gana más o quién gana menos, eso no interesa. Todos tienen exactamente el mismo derecho de cobrar, pero no por tutelar o por proteger el interés de una persona que en realidad no quiere cobrar. Y eso lo sabemos y eso simplemente es tener la figura clara, sacarse la venda de los ojos. No es que quiere cobrar o quiere cobrar para sí o quiere cobrar para todos, no. Lo que quiere es que no se paguen esos dineros, que el canal termine de colapsar, para ello dejárselo simplemente a disposición de quien le haya pedido o de quien le haya encomendado que realice este tipo de gestiones. Y me parece que de la misma manera está actuando de forma errada el señor Carmelo Pedraza con el sindicato, puesto que nosotros los hemos invitado, inclusive cuando comenzó esta problemática, yo me dirigí hasta Santa Cruz para conversar con ellos, para explicarles las posibilidades, ya sea de la empresa social, de qué acciones debemos tomar para realizar la cobranza o de qué acciones debemos realizar en el futuro para que esta red, este importante medio de comunicación, no cese en sus funciones y precisamente no nos encontremos en una situación de colapso como el que nos quieren llevar. Es por eso, estimada Jenny, que el gobierno tiene la obligación no solamente de cubrir las obligaciones que ha contraído, porque el servicio se le ha prestado y lo único que les queda es pagarnos, pero además tiene la obligación de actuar con equidad e igualdad. ¿Cuál la razón para darle al canal XYZ, pero no a P.A.T., pauta publicitaria? ¿Cuál la razón? No existe una lógica. ¿Por qué? Porque van a administrar esos dineros quienes están siendo investigados, quienes están siendo investigados, algunos están detenidos, otros están siendo perseguidos, y otros serán procesados, pero al final, ¿qué es lo que dice la ley? Todos son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Sean inocentes o sean culpables, a nosotros lo que nos interesa es que no se nos siga revictimizando, porque aparte de que hemos sido utilizados como mercaderías, llevados de una empresa a otra, que básicamente lo que pretenden es que no reconozcamos o que no cobremos nuestros beneficios sociales, ahora incluso... Con ello, yo pienso que no solamente una entidad de protección de derechos a nivel nacional, sino también a nivel internacional, estoy seguro que nos va a dar la razón. Entiendo que la voluntad, tanto de los trabajadores de Cochabamba, como de La Paz, como de todo el país, la mayoría de los trabajadores, inclusive de Santa Cruz, tienen la finalidad y el objetivo de cobrar sus sueldos y de preservar su fuente de trabajo, porque después de esto no es que va a haber más trabajo. Después del coronavirus, después de la pandemia, va a ser una situación aún mucho más crítica y aún mucho más delicada. Y quien esté pensando que no, después del coronavirus me voy a ir a otro trabajo y me van a pagar mejor, está muy equivocado. Por lo cual, la invitación está abierta a nivel legal. Nosotros estamos dispuestos a trabajar a nivel colectivo con todos los trabajadores. Y quienes quieran reclamar sus propios derechos por su propia cuenta, tienen el derecho de hacerlo. Pero lo que no vamos a permitir es que nos autosabotemos, de que nos autoperjudiquemos. Y mucho menos que autoridades que tienen la misión de proteger a las empresas, de preservar fuentes laborales, en este momento están permitiendo que una empresa con tanta tradición y con tanta importancia y trascendencia como es la red PAT, quede en una situación de inminente riesgo, de colapso, de quiebra o de paralizar la señal que difunde. Doctor, en todo caso, lo primordial y el objetivo principal es hacer respetar los derechos de los trabajadores. No hay ningún componente político y obviamente estamos abiertos a que eso se pueda explicar en la instancia que sea. Definitivamente, estamos esperando la respuesta de las cartas que le hemos dirigido a la Presidenta del Estado. Hemos dirigido varias cartas también a Defensoría del Pueblo, a Derechos Humanos, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Comunicación. Estamos esperando sus comunicaciones, pero nuestra espera en algún momento también va a tener que terminar. Y si tenemos que actuar con toda firmeza para proteger derechos, humanos, que están muy por encima de cualquier interés de adueñarse de la empresa, vamos a hacer con todos los mecanismos que la ley nos faculta. Doctor, si Turco tiene alguna pregunta más, al doctor, creo que está... No, quiero llevármelo al doctor para mi mesita de luz. Quiero que esté la 24 horas conmigo. Exactamente. Claro, lo quiero al doctor ahí en mi mesita de luz. Sí, todos. Todos. Definitivamente agradecemos al doctor Jorge Balda. Él es uno de los abogados que está colaborando a esta demanda que principalmente es humana y de derechos de los trabajadores de PAT. Le agradecemos. Es prácticamente nuestro asesor de cabecera quien, a pesar de la cantidad de trabajo que tiene, está en disposición incluso de atender nuestras necesidades, porque en este momento ni siquiera tenemos plata para pagar los honorarios del doctor Balda, pero eso, en su momento, obviamente, que no ha sido el tema de discusión ni de poder frenar el aporte que usted nos está dando. Doctor, muchas gracias. Está abierto para cualquier explicación y es verdad, lo decimos una vez más en honor a la verdad y le hablamos una vez más a la Presidenta Yanine Áñez, tenemos el respaldo legal, la explicación en el marco de todas las normas legales para que nuestros abogados puedan explicar y dar la salida legal a este tema que principalmente busca el que se nos pague todo lo adeudado para que nuestros trabajadores puedan mantener a sus familias. Gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer una pausa en Noticias TAT y enseguida retornamos con más noticias.